Interesante porque esta semana ha ocurrido un tema de un Ampai con la esposa del Cuto Guadalupe. Se ha hablado mucho del tema de la infidelidad y queremos conocer de la mano de un especialista si es posible perdonar una infidelidad. Es un tema recurrente pero que siempre es bueno de la mano de alguien que tiene una especialidad, en este caso médico-psiquiatra y psicoterapeuta, saber si es que eso realmente se puede perdonar, cómo se puede manejar una infidelidad. Tenemos en cabina al doctor Víctor del Carpio Reimer, médico-psiquiatra y psicoterapeuta cognitivo-conductual del Instituto Nacional de Salud Mental. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación y aquí para apoyarlos y resolver todas las dudas posibles. Bueno, a ver, según lo que hemos visto en la semana, de hecho las declaraciones del Cuto fueron muy de perdón, de decir que todos tenemos errores, de que él también tiene sus anticuchos, incluso dijo. Entonces esto no era muy común, sorprendió a muchos. Sorprendió a muchos esta actitud de reaccionar frente a un empire de infidelidad. Entonces esto nos lleva a la pregunta de si es que una infidelidad realmente puede ser perdonada y qué implica todo ese proceso. Bueno, definitivamente esto es una variable que es individualizada. Porque cuando hablamos de una relación hablamos de dos personas. El detalle viene que cada persona es totalmente distinta. Entonces hay algunas parejas que sí pueden sobreponerse a algún tipo de infidelidad, pero hay otras que no. Y eso depende de las variables de las características de cada persona, o sea, cómo es su personalidad, si realmente va a poder sobrellevar este tipo de situación. Porque como podemos ver, hay muchas parejas en que en ese intento de querer regresar, lo perdonan, pero ¿qué sucede posteriormente? Todo el tiempo está recordando y recordando el evento. Si está recordando el evento, comienza a sentir ira, frustración, y comienzan a tener una interacción totalmente negativa. Entonces podrían llevarlo. El detalle sería, ¿cuál van a ser las consecuencias? Y eso va a ser un manejo totalmente individualizado de cada uno. ¿Y cuáles son? Pero es posible, a ver, si bien cada pareja es distinta, tiene una dinámica distinta, ¿se puede hablar de casos comunes? ¿Qué es lo más común? ¿Que no se perdone? ¿Que sí se perdone? ¿Que una infidelidad rompa una relación, por ejemplo? ¿Se puede hablar de algún caso común? Podríamos decir de que la decisión tendría que ver mucho de que una relación sea sana o no. ¿En qué sentido? Cualquier tipo de relación lo que busco es una interacción adecuada, un futuro juntos, un apoyarse. Y muchas parejas lo que hacen después de una infidelidad por diversos temas, digamos, una situación familiar, hijos, temas económicos, lo que hacen es tomar la decisión de continuar. Pero, ¿qué sucede ahí? Muchas veces sí, pueden continuar, pero uno de los lados no puede olvidarlo. Entonces está frustrando, está permanentemente torturándose. Entonces esa dinámica familiar continúa juntos, continúa la relación. Pero la herida ha quedado ahí abierta. ¿Por qué? Porque yo quiero dejarle esa pregunta, vamos a ir usando una pequeña pausa, le pido que se quede con nosotros aún para hablar de ese tema. ¿El tema de los hijos, de la familia, es una buena o mala razón para continuar después de una infidelidad? Le quiero dejar la respuesta ahí pendiente. Vamos a ir a una pausa. Estás escuchando RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Estamos en Siempre en Casa con su servidor Diego Pajares Errada. De inmediato volvemos después de los anunciantes. 12 y 20 de la tarde. Estás escuchando Siempre en Casa a través de RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Mi nombre es Diego Pajares Errada y estamos en nuestra secuencia de Salud Mental y Crianza, hablando de las consecuencias de una infidelidad. Y nos preguntamos si es que una pareja debe seguir o no después de una infidelidad, después de una semana en la que se ha hablado mucho de ese tema a raíz del Ampaya, la esposa del Cuto Guadalupe. Estamos tratando de dilucidar con un especialista, el doctor Víctor del Carpio Reimer, médico psiquiatra y psicoterapeuta cognitivo conductual. Si es que es bueno seguir después de una infidelidad. Y yo le había dejado, doctor, la pregunta, antes de irnos a la pausa, si es que el tema familiar, el tema a veces uno dice ya saqué la vuelta, saqué los pies del plato, pero tenemos hijos, por ellos hay que seguir adelante. ¿Esa es una buena causa? ¿Es una mala causa? ¿Depende de la pareja? ¿Qué nos puede decir al respecto, por favor? La respuesta va a ser igual, es individualizado de cada una de las familias y las dinámicas como tienen. En la crianza de un hijo, un hijo justamente necesita esa estructura, el soporte en general del padre y de la madre como tal. Entonces muchos padres pueden tomar la decisión y decir, ¿sabes qué? No, ya está bien, vamos a continuar juntos. ¿Pero qué sucede? En la casa todo se vuelve un caos, discusiones, peleas. Entonces el niño, el adolescente, está criándose en ese ambiente. Solo mire esa dinámica familiar y piensa que eso es lo normal. Existen algunas parejas que sí pueden superar una etapa de una infidelidad. Entonces vuelven a tener una dinámica armónica o tratan de tenerlo. Entonces los hijos igual modelan. ¿Qué es lo recomendable? Eso, ¿qué es lo recomendable? O sea, lo recomendable para todos niños, adolescentes, es vivir con ambos padres. Sin embargo, si es que, ¿qué va a ser más recomendable que ello? Entre vivir con ambos padres que están simplemente peleando todo el tiempo o vivir con cada uno y tener un buen ambiente familiar. Un ambiente familiar por separado. Claro, hay que evaluar todo eso. Vamos a abrir las líneas, vamos a abrir nuestras líneas, porque queremos que nos llamen, queremos que nos hagan consultas sobre el tema. Llámanos al 212-4100-227165 y gratis desde Regiones al 0813-140. La pregunta es, ¿se debe seguir o no después de una infidelidad? ¿Qué opinas? O si tienes alguna consulta para el especialista, ¿cuáles crees que son las consecuencias de una infidelidad? Cuéntanos tu caso, queremos ayudarte. Doctor, en el caso de pareja sin hijos, sí lo recomendable sería, a ver, estamos hablando, sí es cierto que cada pareja es individual, pero sería la separación, porque hay un dicho muy conocido que dice, el infiel siempre lo va a ser. Ya, lo que sucede es que, o sea, para nosotros hablar de infidelidad, hay varias aristas que tendrían que determinar, ¿no? Entonces, dentro de ellas, es una de las características biológicas, propiamente dicho, de la persona. Hay personas que tienen más tendencia a ser infieles que otros, y eso es algo biológico, ya genético que pueden hacer. Otro es el tema social y familiar. Realmente, ¿cómo se ha criado? Por ejemplo, en un ambiente machista, ¿qué es lo que escuchamos comúnmente? El varón puede tener muchas enamoradas. Claro, esa es la cara con la que hemos crecido, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando sucede una infidelidad, es como que algo culturalmente aceptado, en determinadas circunstancias. Tenemos una primera llamada. Tenemos una llamada de Carmen, desde Cercado de Lima. Carmen, muy buenas tardes. Cuéntanos tu caso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, no es mi caso. Conozco varias personas que han tenido que, muchas veces, soportar infidelidades, por no perder, bueno, el confort, las gollerías. Más que nada por eso, yo pienso que los niños se dan cuenta en todo momento. Los niños son como unas esponjas. Se dan cuenta si los padres se llevan bien o no. Y eso de que se quedan con la mamá para que los niños no pierdan la figura paternal o maternal, en todo caso, es una farsa. Ambos, por ambos lados, por ambos sexos, yo he percibido en algunas amistades que se quedan más que nada por el confort. El confort de tener a alguien que cuide la casa, que cuide a los hijos, que atienda las necesidades de los quehaceres, etc. En el caso del hombre y la mujer, van a perder los dineros que el señor se gastaría en la otra persona. Entonces, yo pienso que eso de agarrarse del tema de que porque los niños, señor doctor, psiquiatra, yo creo que un poquito no ha tenido un poco de quizás experiencia con parejas que le digan la verdad. Le han mentido cuando le dicen que se quedan por los hijos. Los niños y las niñas saben bien lo que pasa y pueden sobrevivir bien y felices con la mamá o con el papá, ¿no? Si fuera el caso. Pero cuando hay infidelidad, cuando hay una infidelidad, ya no hay vuelta a quedar. De una viene la otra y la otra y la otra y la otra. Y cuando son tan evidentes como la señora del señor Cuto, es porque no le interesa para nada, que le resbala, ya le perdió el respeto por completo. Porque hay infidelidades que se dan en a veces eventos de hombres que son pues un poco débiles, ¿no? Y que caen ya sea en el trabajo, una fiesta, qué sé yo, pero pasan la página y ahí queda. Pero estas infidelidades tan reiterativas, recurrentes y tan evidentes, como la del señor Cuto, la verdad es que son vergonzosas y se sabe que el señor, pues, es un comodón. Le gusta, pues, este, el confort y la comodidad. Quién sabe, ¿no? De repente, como se dice en todos los medios, de repente, este, él no tiene para cubrir todos los gastos de la casa. Bien, muchísimas gracias, Carmen, por tu llamada. Quiero quedarme con algo, doctor, ¿no? Que es, los niños saben, los niños se dan cuenta, ¿no? No hay que subestimar a los niños en casos así, porque en ningún momento quisimos, quiero yo decir, y se estableció que podían quedarse por los hijos o no también, o sea, y se estableció ese balance, ¿no? Si es que se quedaban con los dos discutiendo o no y se entendió esa parte, pero en ningún momento hay que subestimar a los niños, porque los niños son inteligentes, se dan cuenta que sus papás están mal. Definitivamente, ¿no? Y yo quiero, justamente, a raíz de la intervención, hacer un pequeño comentario y en mi experiencia clínica, cada persona tiene una forma de ver o de percibir la realidad totalmente distinta. Cada persona va a tener la oportunidad de tomar decisiones y no va a haber algo correcto o incorrecto. Entonces, justamente, en ese manejo psicoterapéutico, no importa tanto cuál va a ser la opinión del psicoterapeuta o en general de las personas, sino cada uno, porque cada quien es quien está viviendo en esa dinámica familiar. Y muchas veces, sí puede tener algún afecto que puede, es difícil tener una separación. Tenemos una llamada más. Aló, tu nombre, ¿de dónde nos llamas? ¿Hola? ¿Aló? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre y dónde nos llamas, por favor? Me llamo Jaime, llamo de Lima, acercado. Jaime, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿cuál es tu comentario o consulta? Mira, tengo 63 años, tengo una esposa de 60, tenemos hijos grandes que ya no viven con nosotros y tenemos nietos. yo he cometido infidelidad, he sido el que engañó a mi esposa y tuvimos que resolver nuestro problema porque fue un problema fuerte que ella descubra a través del teléfono mensajes que yo tenía con la persona con la que salía. fue muy fuerte para ella, fue difícil para mí porque en ese momento yo no tenía herramientas ni elementos cognitivos para tratar o entender lo que estaba sucediendo. mi pregunta para el doctor mi pregunta para el doctor es ¿qué es lo recomendable en este caso cuando ya la mi esposa, mi pareja con la que vivo ya descubrió la infidelidad ha aceptado evidentemente nuestra relación se ha quebrado nuestra relación no es la misma no peleamos pero sí existe una fricción por un tema de desconfianza de parte de ella y yo en realidad tampoco estoy diciendo las cosas o haciendo las cosas como debería porque mantengo todavía una una conversación un vínculo con la otra persona y este en ese sentido no tenemos no tenemos definido yo no tengo definido exactamente qué cosas es lo que va a pasar y qué cosas es lo que voy a hacer no me he ido de mi casa porque no sé creo que tengo un apego al hogar que yo también formé son 40 años con ella y y no estamos peleados en realidad ella está ahorita a mi lado estamos escuchando y viendo el programa con mucha atención pero necesitamos este definir y entender que lo que viene más adelante tenga que ser este algo que sume que que nos dé paz que nos dé tranquilidad a ambos bien Jaime te agradecemos mucho tu llamada decirle a mis hijos que bueno ha pasado esto y vivir y no vivir cada uno por su lado no sé qué nos puede recomendar el doctor en este caso muchas gracias muchas gracias a ti Jaime por la llamada muy rápido te va a responder el doctor lo más importante en este caso es justamente tomar una una decisión pero una decisión no tanto a nivel emocional no 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 tomarla porque siento tristeza o ansiedad sino realmente decidir qué es lo que yo quiero en determinados momentos todo tipo de relación viene a ser una negociación es un compromiso entonces si una pareja por ejemplo detrás de una relación toma una decisión racional de continuar ahí es donde sí va a necesitar la parte de la psicoterapia familiar y en forma no solamente de familiar en negociaciones sino también individual porque cada persona puede resultar lastimada en una u otra forma y necesita aprender a manejar esas emociones para el bien de ambos pero lo principal principal es que tomen una decisión pero una decisión basada en una decisión objetiva racional qué significa ello no cuando estoy muy triste no cuando estoy muy alegre no cuando estoy con mucha cólera sino un momento de espacio de tranquilidad donde yo analice mi personalidad y define y diga sí yo voy a poder continuar yo no voy a poder continuar y sobre ello qué viene a hacer la familia un compromiso y ese compromiso para ese compromiso funciona y lo principal es la negociación y la negociación a través de una comunicación totalmente asertiva cuando falla la comunicación realmente una familia se destruye mucho antes que una infidelidad agradecemos las llamadas realmente de nuestros oyentes y les pedimos atención que se queden con nosotros porque vamos a continuar con el tema vamos a seguir recibiendo llamadas llámanos al 212-4100-212-7165 y gratis desde regiones al 0813-1400 estamos recibiendo tus llamadas cuáles son las consecuencias de una infidelidad tus consultas tus experiencias como el doctor Víctor del Carpio médico psiquiatra y psicoterapeuta vamos rapidísimo a una pausa y seguimos con el tema en siempre en casa a través de RPP Noticias 12 y 39 de la tarde estamos en vivo estás escuchando siempre en casa a través de RPP Noticias la voz de todo el Perú mi nombre es Diego Pajares Errada y estamos hablando acerca de la infidelidad con el doctor Víctor del Carpio Reimer él es médico psiquiatra y psicoterapeuta estamos hablando acerca de cuáles son las consecuencias de una infidelidad si es que la pareja debe seguir o no todo este mundo que es cada persona y cada ser como individual y estamos atendiendo tus llamadas y tenemos una ya Elizabeth nos llama desde la Victoria Elizabeth buenas tardes buenas tardes doctor buenas tardes estaba llamando referente al tema de la infidelidad cuéntanos cuál es tu consulta yo comento esto porque en mi caso yo he estado con una persona bueno con una relación de un promedio de 25 años más o menos en el tema de los 25 años esta persona me ha sido infiel pero yo le he tenido pruebas para poder yo decir que sí fue infiel pero sí he tenido pues varios detalles varias cositas que sí me han notado que sí ha sido infelida hace aproximadamente dos años yo sí supe que hubo una infidelidad entonces bueno pues como todo toda persona ya no aguanté las cosas como estaba y las bueno pues no me indica el de mi caso en otras palabras lo voy a decir en mi caso a consecuencia de esto bueno pues una como persona tanto hombre como mujer siente sufre porque uno ha dado a toda persona por esa relación en este caso ha habido con dos niños pequeños que están conmigo y una niña mayor nos hemos separado no pero ya la relación ya no sigue igual ya es diferente cada uno hace su vida por su lado y los niños tratan de estar con su papá además pueden estar con su papá bien muchísimas gracias Elizabeth por confiar en RPP Noticias por llamarnos y contarnos este caso esto suele ser algo usual las parejas no quedan igual una infidelidad suele romper a pesar de los hijos a pesar de todo lo que uno pueda tener como su mundo y pesa mucho más doctor a ver si usted me corrige o no el tiempo invertido en formar ese hogar definitivamente y no solamente el tiempo invertido es toda la estructura cuando hay una ruptura sentimental estamos hablando de un duelo una especie de un duelo donde esa persona no es que va a fallecer o va a desaparecer sino esa persona sigue totalmente viva entonces está con esa herida justamente de haber sido lastimada y al mismo tiempo ese duelo de estar perdiendo a alguien con quien se había proyectado con quien había tenido muchas expectativas con quien se había acostumbrado a tener entonces es todo un proceso muy doloroso para la persona y es por eso que también muchas personas no pueden separarse no pueden divorciarse justamente por no querer sentir o analizar este proceso entonces ahí es cuando toman decisiones muy emocionales y al final las decisiones emocionales no son muy adecuadas lo que las personas en general tendrían que tomar son decisiones más racionales en esos momentos donde se sienten más tranquilos es donde tomar y decidir que van a hacer tenemos una nueva llamada esta vez Luis desde La Molina Luis buenas tardes cuéntanos yo lo que quería señalar que hay infidelidades pero en el caso que está publicitándose de este jugador último me parece que hacía una conveniencia entre los dos vivir de ese modo él no vivía con ella vivía con su mamá su hijo mayor ya sabía que había esos rumores entonces él también sabía sino bueno por la vergüenza habrá salido a decir lo que dijo pero esta era una convivencia ya una convivencia que los dos sabían lo que hacíamos esa era mi opinión bien muchísimas gracias Luis por tu llamada es su opinión es imposible saber lo que ocurre dentro de una pareja pero hay muchos han especulado muchos han comentado la tranquilidad entre comillas con la que salió el cuto a decir no bueno todos tenemos nuestros anticuchos y como que lo dejó ahí puso paños fríos que no vivían juntos nadie sabe al final cómo vive una pareja ¿no es cierto doctor? Exactamente nosotros solo podemos ver algo externo principalmente en personas públicas en personas públicas es como que sale una gran noticia entonces nosotros podemos especular pero cada pareja tiene una dinámica totalmente distinta y existen algunas parejas que tienen acuerdos específicos y mientras que entre ellos esos acuerdos funcionen eso es lo más importante es lo más importante también lo que se puede dar en forma externa claro eso depende de lo que crea cada uno de los integrantes de la pareja pueden haber acuerdos de libertad seguir juntos a pesar de o definitivamente de separación que es al fin y al cabo una decisión muy particular muy individual y que tiene que discutirse en el ámbito privado y nadie sabe lo de nadie como dicen exactamente y en nuestra sociedad todos los peruanos tenemos pensamientos y no solo los peruanos todos los seres humanos tenemos pensamientos diferentes todos tenemos una percepción diferente de la realidad y tenemos formas de verlo todo de una forma total entonces por ejemplo solo para poner este caso si nos vamos a la cultura musulmana en la cultura musulmana o sea si permiten que por ejemplo tenga y yo no digo de que sea correcto o incorrecto simplemente lo estoy ejemplificando en cambio nuestra cultura es totalmente distinta nosotros hablamos de una monogamia entonces pero al final o sea siempre va a ser del acuerdo de las dos personas porque en una pareja son los dos y en una pareja también es muy importante que esa negociación ese compromiso también sea responsable porque eso sí lo tendría que decir porque ahí hay otros seres humanos que dependen de ellos muchísimas gracias doctor ha sido bastante claro hemos conversado con el doctor Víctor del Carpio médico psiquiatra y psicoterapeuta del Instituto Nacional de Salud muchísimas gracias por haber estado aquí muchísimas gracias a ustedes por llamarnos y confiar en RPP Noticias la voz de todo el Perú vamos a ir a escuchar vamos a escuchar a nuestros anunciantes son las 12 y 45 pero de inmediato volvemos con más en Siempre en Casa ¡Gracias!